¿Qué es la resurrección? Yo la información que tengo es que él resucita y lo hace por su propio poder. Que luego los cristianos vinculan el fenómeno de la resurrección con la desaparición del cadáver. Y no tiene nada que ver. La resurrección es un fenómeno desconocido para nosotros y cuyo responsable es él mismo, porque él es el poder y la vida. Y él tiene el poder, yo no lo comprendo, de resucitarse, cosa que ni tú ni yo tenemos. Entonces, para mí, él resucita y luego se presenta a una serie de gentes. Pero no lo hace cuatro veces, como dicen los evangelios. Se presenta 19 veces y en lugares muy alejados entre sí. Alejandría, Tiro, Filadelfia, lo que hoy es actualmente Amán, en Jordania. Y se presenta con la forma que probablemente vamos a tener cuando pasemos al otro lado. Él lo dice. No me toques porque no he ido a ver al padre, etc. Él se presenta con una forma física, a veces transparente. Lo reconocen por la voz, no por la figura. Bueno, es una fenomenología que cuando se investiga en el otro campo, en el de la vida después de la muerte, te das cuenta de que hay muchos puntos en común. Para mí, la ficción es mínima o nula. Yo me he limitado a transcribir unas informaciones que me han sido facilitadas en su momento y que a mí, desde mi punto de vista personal, me parecen mucho más bellas, mucho más lógicas y más cercanas que lo que me han contado. Mucho más.